Les digo que están en contra de todo. Y en el fondo, en el fondo lo que hay en eso, es un tema de mucho racismo. O sea, ellos, ¿cómo es posible que hay un concierto gratuito? Lo que ellos quieren es que la cultura es un privilegio. Que se pague entre mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a una artista, a una artista. Ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios para todos. O sea, en el Zócalo de la Ciudad de México es un buen macarne. Han estado artistas de primer nivel, pero no solamente en nuestro gobierno, antes. Y entre otros, quien instauró eso fue el ingeniero Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno de México. Entre otras virtudes que tuvo ese gobierno, además de lo que representó la transición de ser el primer jefe de gobierno, es que abrió el Zócalo para conciertos populares. Yo soy de una generación en donde el Zócalo estaba cerrado para las manifestaciones. ¿Dónde era? Y lo abrió la voluntad popular. Si a mí me tocó marchar, no recuerdo que la manifestación habrá sido que no se podía entrar aquí en 20 de noviembre, ni los barrios. No, pues estaba prohibido el Zócalo. No se podía... Nadie tenía cargos. Y lo que representa nuestro movimiento, lo que abrió desde el de enero, es la libertad. Pero además admirar al que menos tiene. Porque dicen que no hemos invertido. Hemos presentado como estamos invirtiendo mucho más de lo que se invirtió en el gobierno anterior en infraestructura. Y no hemos aumentado impuestos, no hemos aumentado derechos, más que términos de la inflación. Este año, inclusive, fue menor a la inflación, lo que se aumentó. Pero lo que les molesta en el fondo es que hay conciertos gratuitos. Pero además, no solo nos hace la ciudad. Hay muchos gobiernos que hacen conciertos gratuitos.